El tema de la salud es la prioridad del señor Zagasti. Entonces, si la vuelven a poner a la señora Mazzetti, de saque no van a sincerar las cifras. Y el problema de no sincerar las cifras quiere decir que me van a seguir ocultando muertos. Entonces, si tantos muchachos están en la calle levantados por Brian y por Inti, levántense por 50 mil personas que están ocultando su muerte. ¡50 mil! Porque los chicos que están en la calle, casi todo el mundo tiene un familiar o un amigo que se ha muerto de COVID. Entonces, la señora Mazzetti está ocultando. ¿Qué va a hacer con las pruebas? Lo primero que hizo Abel Salinas cuando llegó, dijo, no, no, moleculares, al toque. Lo primero que dijo, no, las moleculares. Sin las moleculares no vamos a poder parar nada. Y la situación del Perú es gravísima. Vamos a ver un informe de combate por Huilas que ejemplifica una sola zona, Máncora. Pero en el norte había una mortandad tremenda. Lo que yo creo que ha pasado es que ha ocultado mucho más gente que los 50 mil muertos. Porque el SINADEF te registra en zona urbana y con internet. Repito, en zona urbana, con internet y con el doctor registrando. Miren lo que ha pasado con las tablas. ¿Cuántas zonas? No, son urbanas, no tienen internet. Pero nada, no hay nada. No hay 4K, no hay 3K, no hay ni luz. Entonces, ahí pueden haber muerto muchísimas personas. Y eso es más que nada en el Ande. O en zonas alejadas de la selva. Pero en el norte había una mortandad tremenda. Puede volver a pasar. Porque ahorita va a haber un solazo y la gente en el norte se va a la playa. Y tú no tienes capacidad, ni el ejército peruano, ¿no es cierto? Tiene capacidad de cuidar 1.200 kilómetros de playas. Entonces, ¿cuál es la mecánica de Lima? La mecánica de Lima es, toma plata alcalde Barranco, toma plata alcalde Miraflores, toma plata alcalde Chorrillos, para vigilar a la gente lunes a jueves. Esa es la mecánica, ¿no es cierto? Y van hasta la orilla y en la orilla ya no contagia. El señor coronavirus decide no contagiar. Todo es un absurdo. Pero las playas, la gente tiene la mentalidad de que las playas de Lima son las playas del Perú. Las playas de Lima, para el común de la gente, son, ¿qué? Este, Barranquito, ¿no? Agua dulce. No es así. El Perú es bastante más grande, ¿ah? En el Callao también hay playa, por si acaso. Y en todo el litoral peruano. Ojo con el tema de Máncora, veamos. Uno de los retos de este gobierno es contener la pandemia. Ahora que se viene la temporada de verano, la estrategia también debe dirigirse a las playas, donde el COVID-19 ya empieza a calentar. Justamente la playa favorita de la mayoría de peruanos podría cerrar en esta estación a causa del coronavirus. El Ministerio de Economía nos va a transferir por seis meses y nos va a atender, porque si no, tenemos que igual con el gobierno regional tomar otras acciones, tomar otras acciones, de repente ya pensar en cierre, porque así hemos quedado. Nos referimos al balneario más visitado de la región Piura, Máncora. La razón es que al ser uno de los principales destinos turísticos del país, las autoridades han venido exigiendo más presupuesto al gobierno central. Reclamos que ahora debe asumir este nuevo mandato. Este pedido que estamos haciendo es por seis meses para contratar 50 serenos más, para contratar 27 personales de fiscalización más y para toda su logística, que eso implica, ¿no? Desde la calurosa Piura conversamos con el alcalde de Máncora, Jorge Ramírez, quien nos dijo que hasta ahora ni siquiera cuentan con una estrategia de contención definida. El turismo, bueno, todavía es poco, las playas son manejables, estamos implementando todos nuestros planes de contingencia para afrontar la llegada de más turismo, ¿no?, y la misma población. Esto ocurre porque hasta ahora dicen tener la situación controlada, pues en las tres playas de Máncora solo se está permitido el ingreso a unas 1.900 personas, que son el equivalente al 40% del aforo total. El problema es que no se sabe por cuánto tiempo más será así, pues el número normal de personas que solían llegar a estas playas antes de pandemia era de 3.800 a 4.000. Y es posible que se llegue a igualar a este número de visitantes, porque en el último mes las ofertas han mejorado. El precio de los vuelos se redujo en 20% y el de los hoteles en 5. Esto si bien representa una recuperación del sector turismo, también podría volver a situar a Piura entre las regiones más afectadas por el COVID ante una inevitable segunda ola de contagios. Un colapso sanitario perjudicaría a los negocios y también a los bañistas. Según la jefa de salud de Máncora, solo cuentan con un centro médico que ni siquiera tiene el personal necesario. Pero de todo modo se necesita personal. A veces no logramos coberturar todos los turnos y tenemos que correr el personal que hace atenciones. No COVID tiene que también hacer atenciones COVID, ¿no? Además, cuenta que solo pueden tratar a pacientes COVID en estado leve. A los graves los derivan a otros centros médicos, como de otras provincias como Suyana, o hasta de otras regiones como Tumbes. Encima, las pruebas para detectar infectados son insuficientes. Pero aquí sí se hacen pruebas, aquí en el centro de salud, pruebas rápidas. Sí tenemos, pero pocas, ¿no? Nos mandan a la subrección de salud, pruebas limitadas. ¿Y ahora cuántas les quedan? Actualmente solo tenemos 20. La preocupación por lo que pueda suceder también está latente en los propios empresarios. Por las restricciones, la vida nocturna de la ciudad sigue apagada. Y hay quienes piensan mantenerla así, pues el miedo los tiene en la encrucijada de generar ingresos o cuidar su propia vida. Me preocupa porque el alcalde no está haciendo nada para ver en qué estado viene la gente, si trae certificado de que no hay exportadores del virus. Eso es lo que nos falta. Este temor también se traslada a los pobladores, que ven cómo ahora, con una cantidad controlada de bañistas, no existe control suficiente. Prefírenme imaginar lo que pasará a fin de año o en el verano que ya se acerca. Claro, preocupa mucho porque en realidad no sabemos si vienen o no contagiados. Y ellos son los que nos pueden contagiar, pero si se toma un poquito de control, yo creo que sí sería bueno que los turistas gocen de las playas de Mar. Según cifras oficiales, Piura es la tercera región con más fallecidos víctimas del COVID. Entre junio y julio vivieron una pesadilla al convertirse en el centro de la pandemia en nuestro país. Todo eso podría volver con la segunda ola. Y no solo en las playas de Máncora, sino en otros balnearios de Piura y Tumbes. Por eso es que las autoridades piden auxilio al gobierno central. A este mismo que recién se está instalando tras la última crisis política vivida. Ya ven que no hay racionalidad. Todos los canales de televisión con la propaganda del gobierno, ¿no es cierto?, han estado metidos en el tema Quédate en Casa. Todos han aplaudido la cuarentena y Vizcarra que ha fracasado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente comience a ir a la playa? No hay sentido común en lo que dicen lunes a jueves si no entres al mar. Te contagias igualito. El virus sigue andando. Sábado y domingo igual. Entonces, ¿cuál es la solución? Para el contagio parece que ninguna. Entonces, tiene que haber pruebas moleculares para ubicar a la persona que se comienza a sentir mal de inmediato ahí la de la familia. Porque los muchachos, como es obvio, ¿no es cierto?, van a querer ir a la playa. Tienes 23 años. ¿Y qué vas a querer hacer en la noche cuando vas a Punta Hermosa? ¿Ir a bailar? ¿Y cuando vayas a Asia, está el boulevard? Y por Dios, eso va a pasar siempre. Y por si acaso, Ventanilla también tiene su playa, aunque Johnny Max lo niegue. La playa Ventanilla es mucho más bonita que la del Callao, es más bonita que el Cantolado, es más bonita que la Punta, que es pura piedra. Y hay más gente. Lo que pasa es que son andinos y no son chalacos. Es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando te contagie, de repente no contagian al chivolo, contagian al abuelito. Vas a la playa, jajaja, jijiji, tú eres joven, sientes un pequeño dolor, la garganta, pipipín, no pasa nada, ya has contagiado a tu abuelo y se te va a morir el abuelo. O tu mamá o tu papá. Porque ese es el coronavirus. Ha regresado durísimo en toda Francia, en toda Italia, en toda Inglaterra. Colapsan los hospitales en Francia el día de hoy y acá lo estamos tomando a la broma. Porque de repente van a decir, no es la legítima protesta de los muchachos que quieren ir a la playa. Espérate un momentito. La vida de la gente es primero o no. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Pensarlo de verdad y decir las cosas como son. ¿El Estado ha comprado 20 o 30 máquinas para hacer equipo de protección personal? ¿Lo han hecho? No vale nada, eso es facilísimo. Para todos los doctores, médicos, policías, ¿vamos a volver a tener policías infectados en la vida que cuida nuestra vida? Y se está obrando otra vez en la prensa de manera irresponsable. Dios quiera, y lo que yo presumo que puede haber pasado, es que ya se ha contagiado muchísimo más gente de lo que nos han dicho, que ha muerto muchísimo más gente que lo que nos ha dicho, y que va a haber menos contagios porque ya hay una meseta que se dio, que nunca la vieron. Ojalá que sea eso, porque si no, va a tener unos problemas gravísimos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter.